... Bueno, les voy a explicar algo, estos son proyectos de gobierno en el cual el municipio hace estos proyectos en el cual se adjudica cierta cantidad de dinero. Por lo tanto, este es un proyecto que es para toda la comunidad, para todas las personas, tanto para las personas, sea de un color o de otro color político. Aquí a esta señora no le interesa el color político, lo que interesa es que los proyectos sigan avanzando y se ejecuten. Por lo tanto, no me llamen por temas políticos porque no me interesa. A mí lo que me interesa es que los perros y las gatas sean operados en el cual hoy en día hay una ley que hay que cumplirla, que es la responsabilidad de tener mascotas. Por lo tanto, esta es una esterilización en forma gratuita, que es entre el municipio en el cual la población, el polígono, su presidenta les prestó la sede sin ningún problema. La sede va a ser siempre prestada para beneficios sociales para toda la comunidad. Yo ya agradezco mucho que vengan a esterilizar las perras y las gatas, por la sencilla razón que muchas personas reciben mascotas y después cuando se dan cuenta que son perras, o tienen perras o gatitas, lo único que hacen es cuando paren e ir a botar las mascotas para que otras personas se hagan cargo de las responsabilidades de las personas que realmente son los dueños. Mira, nosotros, como ya venimos haciendo desde el 2015, este proyecto son para 2.000 mascotas. Hemos estado en el sector urbano y en el sector rural, ahora nos correspondió en el sector del polígono. Bueno, pero todas las personas que estén cerca de la sede del polígono pueden venir, no hay ningún problema. Se espera que nosotros podamos atender o esterilizar 60 mascotas. Lo hemos hecho en otros sectores, el alcalde ha manifestado que tiene que ser en toda la comuna, en todas las localidades, en todas las juntas de vecinos, y así lo estamos tratando de hacer. El programa ya lleva tres años, es un programa que viene enmarcado en el tema de la política municipal, que tiene que ver con el tema de tenencia responsable, es un proyecto subdere, que nos adjudicamos en el 2015, ahora nos adjudicamos en la segunda etapa, en el 2016. Estamos realizando 2.000 esterilizaciones con registro. La primera etapa la hicimos solamente esterilización, 1.000 esterilizaciones logramos hacer, y viene una etapa de registro que va a comenzar en marzo para esas 1.000 esterilizaciones que no pudimos registrar. Y por lo tanto, esto viene enmarcado en la política de nuestro alcalde, de preocuparse del tema de tenencia responsable de mascotas, para ayudar y poder generar conciencia sobre nuestras mascotas y la tenencia responsable que implica tener una mascota. ¡Gracias!